Esta es la historia que nos hace llegar don Federico Paz, quien conociera personalmente a un voceador de periódicos, y que a este mismo le cambiaría la vida por completo al toparse y encontrar un gran tesoro en un cerro. Tanta fue la impresión de aquel hallazgo que su mente lo traicionaría hasta el final. Aquí la historia. Se narra que de Santiago Papasquiaro se divisan unos cerros en forma de crestas o cabezas, formados así por la naturaleza misma. Estos son los cerros que encontramos al inicio del descenso de la carretera Durango-Santiago Papasquiaro, entre Santa Teresa y las curvas que nos llevan hasta nuestro querido Santiago Papasquiaro. Estos cerros, mi padre me dijo que se llamaban los cerros del puerto. En estos cerros ocurrió algo impactante con un personaje que conocí, y que la mayoría de los pinoleros conocíamos, tan solo al sonar su voz. Él decía que era periodista y de los buenos. Y sí, en efecto, cada mañana caminaba muy a prisa las calles de Santiago Papasquiaro, cargando sus periódicos y anunciando con aquel inconfundible son de... ¡La voz Durango del número de hoy! Su nombre era Nati el Coyote, voceador del diario La Voz de Durango, periódico que desde ya hace muchas décadas llegaba a Santiago, hoy 64 años. Este personaje Nati, en un día se le ocurrió hacer una excursión por los cerros del puerto, pero, caminando por varias horas entre los arbustos, piedras y pequeños árboles, observó cómo una pequeña liebre corría hacia adentro de lo que apareciera su escondite. No se podía distinguir muy bien, porque estaba muy oscuro y había muchos matorrales tapando la entrada. Pero la curiosidad era tanta, que decidió seguir a esa liebre y se metió aún más, a lo que fuera un escondite, logrando observar con gran impresión que se estaba metiendo a lo que fuera una cueva. Decide caminar unos metros más, adentrándose con gran sigilo a ese espacio oscuro y tenebroso. Los rayos del sol apenas lograban entrar, los cuales fueron suficientes para poder observar de repente, y casi tropezándose, una gran cantidad de cajones de madera. Con su pie golpea una caja para asesorarse así de que salga algún animal y lo sorprenda, pero siente que esa caja es bastante pesada de lo normal. Se inclina para moverla y destaparla y logra observar dentro de los cajones que había barras de oro, jarros y otros recipientes hechos de cuero y lleno de monedas de oro. A su alrededor había cuatro cajones más, y pensó que contenían lo mismo de ese hallazgo, y se dirige a cada uno de ellos, y efectivamente, todos contenían monedas y barras de oro, así como joyas y vasijas varias. Nati quedó impresionado por la cantidad de valores, tanto en moneda como en joyas y artículos de oro que se encontraban ahí. Él alguna ocasión también platicó que le llamó la atención que había osamentas humanas. Pensó que las personas que llevaron toda esa fortuna y tesoro, podrían haber sido asesinadas y sepultadas con ese tesoro, para prevenir que dijeran algo, o que aquellas mismas fueran a sacar tal fortuna. Su cabeza le empezaría a rondar mil cosas, una de ellas, y la más lógica, era de cómo lo haría para poder llevarse toda esa fortuna a su casa, o un lugar seguro, lo cual se le empezó a hacer casi imposible llevarlos a Santiago Papasquiaro. Este voceador intentó llenar sus bolsillos de monedas de oro y cargar algunas de las barras, pero de pronto escuchaba una voz que decía, todo o nada, todo o nada. Esto lo hizo asustar tanto, y volteando por todos lados, salió despavorido, y corriendo como alma que lleva el diablo, del fondo de esa cueva, rezando por todo el camino, y regresando a Santiago Papasquiaro. Hay muchas personas que afirman que este tesoro sería del general Francisco Villa, y que él había mandado esconder este gran tesoro en los cerros cerca de Santiago Papasquiaro, pero que este mismo estaba encantado, maldito o embrujado. Se cree que el coyote sí sacó algunas monedas o se ganó la forma de entrar a esa cueva, ya que se le veía con grandes medallas de la Virgen de Guadalupe y el Sagrado Corazón de Jesús, y cuando le preguntaban de dónde había sacado esas medallas, él contestaba, Después de un largo tiempo, buscó quien quisiera acompañarlo y patrocinarlo, para sacar ese gran tesoro de los cerros, pero nadie le creía su historia, así que optó por irse solo y de nuevo regresar, y tener la precaución de ubicar bien la cueva y elaborar un mapa. Decían que el coyote después de buscar y buscar, ya no pudo encontrar donde estaba la entrada de esa cueva del tesoro. Esto hizo que cayera en una frustración tal y depresión, que refugiándose en el alcohol y en sus momentos de delirio, solía decir, Todo o nada, todo o nada, la voz de Durango, el número de hoy. Pasar el tiempo, ya nunca nadie supo nada de él, pero mucha gente que habla de que en Santiago Papasquiaro, a veces muy temprano se escucha un grito de la voz de Durango, del número de hoy, con esa voz inigualable de Nati el Coyote. Si te ha gustado esta historia, por favor regálanos un like y suscríbete a este y a nuestro nuevo canal El Explorador Místico, y no se te olvide que todos los jueves en punto de las 7 pm tenemos una charla en vivo, con una verdadera clarivedente, para despejar todas tus dudas al respecto, aquí mismo por este canal. Hasta pronto.